Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Por solo $2,000 dólares, el condado Clark adquiere 20 acres de terreno para construir vivienda asequible. Una compañía está contratando personal para empacar y operadores de equipo. El otoño trae consigo varios eventos gratuitos y familiares. Feliz lunes, Rosana Romero. Bienvenido a 7 a la 7 en español. Iniciamos con noticias principales. La administración Biden-Harris anunció la venta de 20 acres de tierras públicas por solo $2,000 dólares para la construcción de viviendas asequibles que se necesitan con urgencia en el sur de Nevada. La venta por debajo del valor del mercado de este terreno, ubicado en la avenida Cactus entre Rainbow y Buffalo, es la primera de muchos que serán vendidos a los gobiernos bajo un convenio firmado el año pasado que facilita al área metropolitana de Las Vegas obtener espacios no utilizados como terreno federal para construir vivienda a bajo costo. Se construirán 210 viviendas que se venderán a familias locales que no ganan más de $70,000 dólares al año. Serán casas de tres y cuatro dormitorios y estarán rodeadas de senderos para caminar un área de juegos para niños y otras comodidades. Enojados, preocupados y en vilo están los residentes de un vecindario que se está hundiendo en el norte de Las Vegas. Aunque ya se aprobó millones de dólares para reubicarlos, al parecer los fondos están en peligro. Cynthia Puga nos cuenta por qué. Así es, el vecindario de Windsor Park se ha hundido literalmente con el correr de los años y los dueños de las casas llevan 25 años esperando una resolución que no parece llegar. Aunque en la legislatura pasada se aprobó fondos para ser reubicados en casas nuevas, están preocupados de que esos fondos no sean designados para que se puedan mudar. De hecho, tuvimos que cambiar nuestra puerta porque ya no encajaba correctamente. Mi aire acondicionado se estropeó por completo. Tuve que poner un tejado nuevo y todo esto en el primero o segundo año. Y eso era dinero que no tenía. La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley en 2023 que puso a disposición 37 millones de dólares para comprar terrenos privados y ofrecer a los residentes nuevas viviendas. 12 millones proceden de un fondo estatal de vivienda pagado por la ciudad en North Las Vegas. Los otros 25 millones de dólares vienen de los fondos de ayuda de COVID-19, pero el gobernador Joe Lombardo quiere sustituir ese dinero por fondos generales. La asambleísta Daniel Monroe Moreno dijo que no hay garantías de que los 25 millones se pongan a disposición de las familias que lo necesitan. Un adolescente llegó a mitad de la noche del viernes al Hospital Norbista con heridas de bala y murió. La Policía del Norte de Las Vegas cree que fue herido durante un tiroteo en este vecindario de esa ciudad en los alrededores de Webb Avenue y David's Place. La investigación continúa y la Policía del Norte de Las Vegas pide información adicional. Si alguien lo tiene, puede llamar al 702-633-9111 o a Crime Stoppers. En economía, se espera un aumento sustancial del 4.8% en las ventas minoristas navideñas para 2024, lo que significa un crecimiento continuo a pesar de la inflación. El proveedor líder de transportación logística, Giotis, anunció que planea contratar aproximadamente 170 trabajadores temporales en el área de North Las Vegas. Buscan trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo para su bodega de distribución, para empacar mercancía y también operadores de equipos. Para solicitar los trabajos, visita esta página web. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció fondos para apoyar 53 proyectos estratégicos en estados occidentales, como la restauración de pastizales a gran escala en el noroeste de Nevada. Este proyecto se realizará con colaboración con la tribu Summit Lake Paiute y el Departamento de Vida Silvestre de Nevada. Y el pronóstico del clima indica que hoy y los próximos tres días estará en los bajos 90 grados. Con día soleado y el miércoles hay mucho viento de nuevo. En Salud, presentado por Central Wall Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Los veteranos estadounidenses que necesitan algún tratamiento odontológico lo pueden recibir totalmente gratis el 16 de octubre. Esto en celebración del Día de la Libertad que se celebra este miércoles 16 cuando se agradece a los veteranos y militares activos por su servicio al país. D4 Dentist ofrecerá a los veteranos y a sus familias inmediatos un día de servicio de higiene dental, rellenos y extracciones necesarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Será en su locación del Distrito Médico ubicado en el 2421 West Charleston Boulevard. Para citas, llamar al 702-586-7800. Los hispanos tienen el doble de probabilidades de ser hospitalizados por enfermedad renal en etapa terminal relacionada con la diabetes en comparación con los blancos no hispanos. El Distrito de Salud del Sur de Nevada tiene este mensaje al respecto. La diabetes puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, incluyendo la prediabetes, los antecedentes familiares, la edad, la raza, el origen étnico y un estilo de vida inactivo. Nuestras clases gratuitas de diabetes pueden ayudarle a comprender y controlar sus factores de riesgo, adoptar hábitos más saludables, mantenerse activo y tomar decisiones informadas sobre su salud. Tome medidas proactivas para reducir su riesgo. Visite vivasaludable.org. Deportes, patrocinado por Station Casinos STN Sports. Descarga la aplicación hoy. La entrenadora asistente principal del equipo femenino de básquetbol de las Aces, Natalie Nakase, dejará al equipo de Las Vegas para convertirse en la entrenadora en jefe de las Golden State Valkyries a partir de 2025. Las Valkyries albergarán partidos contra los 12 equipos existentes de la WNBA en el Chase Center de San Francisco. Nakase se unió a los Aces en 2022. La entrenadora en jefe Becky Hammond dijo en un comunicado proporcionado por el equipo que Nakase jugó un papel muy importante en su éxito durante los últimos tres años y le desearon suerte. No han anunciado quién la reemplazará. Y en entretenimiento, edición especial llegará a Laffley, Nevada, el 19 de octubre. El distrito de bibliotecas se está preparando para una temporada de otoño repleta de emocionantes eventos durante octubre y noviembre. Encabezados con la celebración Teen Tower, con el tema de la mitología griega y las misteriosas criaturas marinas submarinas. También tendrán el Festival de Otoño en la Biblioteca Summerlin y eventos de Halloween. Todos los eventos son gratuitos y para ver la lista completa, vea la página del distrito bibliotecario. Gracias por ver 7 a las 7 en español presentado por NACB Injury Law. Busca Review Journal en español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.